Los americanos le han aceptado la renuncia a la vocera de la Maxi en nuestro país que renunció ayer por asuntos personales. La vocera interina de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, Ana María Calderón, renunció al cargo, según lo decíamos ayer, por motivos personales y profesionales de manera inmediata. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le aceptó la dimisión. Nuestro agradecimiento a Ana María Calderón por el serio y profesional trabajo realizado en la OEA Maxi. Entendemos su marcha por motivos personales y le deseamos lo mejor en el futuro, posteó el secretario general de la OEA.